Bueno, todo lo que enseña Dani es maravilloso. Pero conversando con él me di cuenta que él tiene absolutamente razón en algo más, que es la falta de un e-manager. ¿Sabes qué? La figura de un e-manager hoy en el mundo digital es la auténtica pieza clave para que la industria se mantenga en pie. Los tres vídeos que hemos colgado aplicando sus estrategias hemos tenido más de 250.000 visualizaciones, más de 800 comparticiones y más de 3.000 likes. Y el cargo de e-manager es un cargo que va a cambiar la industria, ya te lo digo yo por experiencia. Bueno, estuve trabajando con su método, fui su alumno y descubrí un mundo completamente nuevo. Son espectaculares, es un gurú, es un gurú de la música. Entonces, así es como desarrollo mi proyecto que me llama SEO Record aquí en Cali, donde hoy en día ya tenemos más de 50 artistas. Y Dani es un gran visionario, ha sabido ver lo que va a demandar el mercado. Hemos visto los resultados, mayor visibilidad, conciertos, engagement. Solamente con tres palabras, ¡guau, guau, guau! Ha sido una auténtica revelación. Hicimos un primer concierto en Madrid, donde hicimos lleno total y pasamos una noche increíble que nunca olvidaremos. Y te puedo asegurar que Dani Aragona es el referente número uno en habla hispana para el nicho artístico musical, posiblemente también del nicho de la parte internacional. La verdad es que Dani es exactamente igual que en los vídeos. Su positividad y su ilusión se transmiten. Pero en el día de mañana, cuando tú seas un e-manager, o lo que sea, eso es un nombre que le ha puesto Dani, lo importante es qué va a suponer esto para ti, para tu vida y para la de muchísima gente. Te aseguro que va a ser la mejor decisión que has tomado en tu vida. Yo creo que muchos artistas estamos en busca de algo así. Necesitamos un e-manager. El mundo cambió para siempre. El mundo cambió para siempre.